La UTIG te mandó un super chat importante A la mierda Ah bueno, pero ahora estoy leyendo el ganchante Así que La verdad que se me está parando la pija con la rubia esa Si, gracias Gracias por sacarlo Ya me está dando Crinche Un saludo para Caro Barnechea A esa te quedó fácil Que mandó un super chat por su cumple y no le dio el tiempo de leerlo Siempre está mirándolo Ah, Caro Barnechea Aquel bananero, la cola Le pechea Martín Sechinger Saludos a Neuquén Bana Mandó un rico eruto Cuando me manda un eruto te lo voy a dedicar A todo Neuquén papá Auxkorn dice ¿Qué haces Norman Redus? No sé quién es pero Chino Capuchino Dice ¿Cuándo vuelvo a Lima? Fui dos veces el año pasado Este No quiero ir de vuelta y hacer el mismo show Me siento el José Roberto dice Dale, vamos a hacer otro show en Lima Y digo, pero Voy a hacer el mismo show Este, es como que Me siento un ladrón Capaz que Si hacemos un show con Chabelos Eso me encantaría Eso sí estaría bueno Hay que decirle a T1P Que se mueva ¿A quién? ¿A quién? T1P T1P Pará que le di uno que está buenísimo F. Lanel Algo así Bananero ¿Volverías a estar con un hombre? Yo no estuve con un hombre Era mujer Porque era Travesti Ella Era Travesti T1P